Amor Amor Despiértate Hoy en mi vida Despiértate No estés dormido No, tu Despiértate Hoy en mi vida Oye mi amor eres tu la dueña de mi corazón En tu brazo en mi cuerpo Arde de calor amor Venirte lleno de pasión Sensación de deseo de mucha diversión Amor Cómo decirte mi vida que te quiero Mira, mira como te deseo Cómo decirte mi vida que te quiero Cómo decirte Que te amo